Ya sabe, ya sabe, vamos a ver, buenas tardes, bienvenida Buenas tardes, la regla está bien, hermano, están chulas ellas Me parece, mamá, ya puede ser de familia, como eres de San Antonio Somos de San Antonio, los queridos Somos de San Antonio, aunque no quieras, son toñecos Ajá, y soquenla No, 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 a la mamá se parece, bueno No, se parece, se parece a la Astri, 100% está dicho Una pregunta La última vez, hace como unas dos semanas Su hija regresó allá a San Antonio Ajá, bueno, su nieta, pues vaya Usted la mira como una hija porque usted la ha criado Este, regresó a San Antonio Y otra vez, igual que la vez anterior Decidida aquí ya no regresar Y esta vez yo me porté más serio y le dije Ok, entonces si te vas ya no vengas a la sede Para darle una lección a ella Porque tampoco las cosas son un juego, ¿verdad? Entonces ella media cosita le pasa por su cabecita y Ay, no tengo ánimo, ya no quiero ir Pasó durante un mes que nosotros teníamos que venir aquí a esforzarnos Porque íbamos a tener una competición Ella le iba a echar botellas de agua enteras en la cama Y no se levantaba, ni aún así Una vez la agarré, le metí la cabeza en la pila Y ni aún así se fue a dar nada, nada Entonces llegó un momento que dije Ah, no, pues esta niña no quiere agarrar responsabilidad Entonces, pues ni modo, si quiere ir, que se vaya Y entonces le dije, ok Entonces hasta la bloqueé para que no me hablara ni nada Y entonces ya no soy tu tío Y hasta le dije, niña sin futuro Está bien, haces lo que vos querás Y ajá, se fue para allá, para San Antonio Porque es un refugio allá donde ustedes Porque saben que ahí donde ustedes siempre es bienvenida Por ser su nieta querida Resulta que como la semana ya había cambiado de parecer Y ya quería estar otra vez acá Y me dijo, tío, por hablar con usted Ah, tal vez la otra semana tengo tiempo Ahorita no tengo tiempo Hasta que por fin, hasta que por fin tuve tiempo Y hablé con ella Y entonces me dijo, vaya, hoy sí voy a regresar Pero hoy sí quiero ser una Angie renovada Y fíjese que lo ha logrado como por tres días más o menos Es la verdad, es la verdad Toda la semana ha venido tiempo Pero la pregunta es ¿Se siente orgullosa que su nieta Está agarrando un poquito más de responsabilidad y seriedad? Claro Y yo también, yo la aconsejé cuando se llevaba a venir Y me dijo, mire, me voy a ir de regreso, está bueno Le digo, porque sí ¿Y qué hace ya allá? Sí Allá no tiene ningún trabajo No, no es solo por el trabajo Sino que, pues, ¿qué va a ser de la vida de ella allá? Ya ella aquí también A ella le hace falta estar aquí Sí Y pues, a mí me da gusto Ver la que estoy trabajando con ustedes Porque allá, como le digo, no hace nada Ajá Bueno, cuando estoy enferma me consuela, ¿verdad? Sí, en eso sí dice ella que también la cuida Sí, aunque le cocine al abuelo porque uno no hace enfermo ni hambre, ¿verdad? Ajá, cierto Pero sí Pero sí, me da gusto que esté aprendiendo, o sea, que esté renovando ese pensamiento Porque ella, a mí me da lástima porque ella ha sido una niña muy sufrida Sí, sí, sí Porque usted sabe las consecuencias de ella y me da mucha lástima Y por eso nosotros la apoyamos porque no es fácil Por eso nosotros la apoyamos también, pero es que ella, uno, uno, uno está ahí para ella Pero ella no mira, no mira eso Pues siento yo que a un psiquiatra diría yo Porque ella no es de psicólogo, ya no es de psicólogo, es psiquiatra Ya, ella internada, cabrón Allá la mencionada en el hospital de locos No, pero dice que la bicha cuando vino hace un año de Estados Unidos Venía bastante contenta, venía bastante así dinámica Pero ahora por ratos anda como que bien emproblemada, su mente volando Entonces yo siempre digo, está muy joven, muy niña para complicarte la vida Como te la estás complicando Sí sé de que la vida ha sido difícil con su mamá especialmente Porque obviamente la Astrid no ha sido como que la mamá perfecta para ella Pero ha tenido el apoyo del papá casi siempre Entonces, y aparte de eso, pues también ha tenido el apoyo suyo El apoyo de Gladys, de todos acá y también míos Porque yo siempre he estado ahí para ella cuando necesita cualquier cosa Entonces, sea como sea, pues eso tiene que reanimarla o animarla Y decir, bueno, que no me quiera mi mamá o mi papá no esté muy pendiente de mí Pero tengo a las demás personas que están pendientes de mí y me quieren Pero lastimosamente esta niña cuando se enamora también se pierde Y también como que eso le afecta mucho Una parranda podría ser bien fuerte Para las niñas que no le dan caso a las mamás o a los papás Hay que ponerle más fuerte Sí, sí, sí En esa forma Y mire, usted que ha sido experiencia, no hay ningún remedio para que no se enamoren las bichas Como una ruda con alcohol o no sé cómo Hay que pedirle adiós nomás, ¿verdad? Que le dé sabiduría, lo está dicho Y lo peor que aquí hay muchos, ¿ves? Bueno, los de San Isidro son así Es verdad Muchas mascadas y ahí hace que se enamoren Pero ella después se enamora y aquí no da mascadas a usted Solo a Felipe, pero porque ella, mi amor, te amo, le dije a Felipe Sí, hace poco vi un video que solo estaba ahí Ajá, la soba mucho Pero es masaje Mira, a mí me está haciendo masaje Mira, hacerme masaje Un besito, Felipe Vaya, ve, si quiere Es que le hemos puesto el masajista 4K Le hemos puesto Sí, pero prohibido enamorarse Prohibido enamorarse Estaba muy chiquita para enamorarte Hija, estamos hablando de niveles Ay, se la ganó La pregunta que haces, niña El doc me lo mandó Que lo tome porque este es mejor que tomar polvito, negro Pero que no haga mala cara O lo tome, se lo repito Ah, yo me lo tomo Ajá Sin aturrar la cara No, recto Sin empinárselo así Sin hacer mala cara por el sabor Esto es hierro, hija No, pero no hizo mala cara entonces Es que el gordo me lo dijo Que estaba, no sé cómo Pero dicen que uno es para reanimar Como un Mejor que un Red Bull o algo así Un día le recuerda a mi abuelita Aquí le voy a decir Que me celebran los Los 50 Sí Ya toca Este año, el otro Ah, ok Qué bonito Pues yo lo que les recomiendo Es que pongan su meta De hacer algo Y los muchachos lo pueden ver Pero no enamorarte tanto Tienes razón Solo un poquito No enamores Que se enamora pierde Mire, eso es lo que yo le he dicho A esta niña Que piense en su futuro Que ahorre Pero mire Ella no puede tocar dinero Porque rapidito así Mire, ropa Pelo Pestaña Y se le va todo el dinero Luego viene Leo Y le dice Vaya hija Aquí le mando algo para usted A gastárselo todo Claro, que me dijo a mí aquel día Y yo no le dije más plan Porque yo le dije Le dije yo Angie, mi amor Le dije yo No vayas a gastar tu dinero Le dije yo Para qué Voy a ir a comprar Y me dijo Y no para eso Me lo manden Pues para que gaste Me dijo Porque yo le dije Que no compraras ropa Ahí le toqué Recomer algo Para la pobre Pobrecita Porque ahorre O sea Mejor ahorrar Y eso Si no tienen Mi tarjeta Pero ya Por eso Él lo gasta Más rápido Porque lo tienen En efectivo Entonces rapidito Se lo va a gastar Exactamente Puede abrir una cuenta Ahí le pagaría No le queda nada Se agarra lo que me debe Ella O de lo que choco La nota No hombre No Miren Imagínese que el otro día Usted Era el día Usted sabe De qué va Y el pago De ella tocaba Yo siempre lo vi En sobre ella ¿Y cuánto cree que Iban en sobre? Cinco dólares Y entonces le digo Angie Entonces ¿Qué estás haciendo aquí? Una semana No llegó Y el otro día Llegaba como las diez De la mañana Imagínese No tiene que poner de mala Pero eso fue antes Pero ahora La nueva Angie Sí ha venido renovada Sí, no Yo sí Yo sí No, yo sí Yo mire Ella es mi sobrina Y todo Pero yo no la considero O sea Aquí es seriedad Y aquí no es mi sobrina Más que uno más De los demás Exactamente Y también como familia Tiene que Los sobres vienen así Miren Ahora Y más ahora Que hay un papá dautivo Se llama Marco Delgadillo Que dice que Mientras ella se porte bien Ahí va a estar para ella Ayudándole En lo que ella necesita Yo quiero un papá No, es que mire En esto que le pasó a ella Yo no le he hecho culpa Solo a uno Uno por drástico Y el otro por el cagüesto Porque a él le daba lástima Como la trataba Sí, exacto La constituyó mucho Entonces Y le daba todo Así Sí Nosotros Como ya fuimos sufridos Nosotros Sabemos Qué es sufrir En la pobreza Ahora no Porque ahora Las muchachas Y muchachos Están Bien diferentes Sí Bien diferentes Sí Ahora no sabemos Qué es Pobreza Como si yo Cuando llegue a la casa Solo para Y ya se aburro Va a desconsejar Le va a desconsejar Hacerle casa Y no No Ponerte Hay un algo ahí Que sea salvo Preparate Bueno ya Una responsabilidad Y eso es lo que le decimos Nosotros Que fuera de acá Acá tiene para Distraer su mente Para pasar ocupada En algo Pero ya no estando acá Ella Pues yo creo que La pancita Esa es lo primero Que le va a esperar Y allí se arruina Probablemente Todo su futuro Toda su vida Ajá Todo Toda su vida Así que No es que los niños Sean un error Pero a esa edad Obviamente Pues sí Yo a los 25 años Fue mi primer hijo Y no creen que es fácil Sí No hace fácil Imagina A los 25 A los 25 10 años más Más buena Más buena Un mío Un mío Sí Está buena Bueno Entonces Con permiso La dejamos Porque tenemos Que empezar A servir ya la comida Y a cambiarnos Y todo Así que Con permiso Que disfrute Gracias por venir Gracias Vaya ¿A dónde mamá Vamos? Es de ella ¿A quién vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, fíjense Ah, la tía la Casey ¿No está la tía la Casey? ¿Se van a despeñar? Sí, claro ¿Dónde está la tía la Casey? Ya está ¿Dónde está la tía la Casey? ¿Qué se... ¿Cómo tenemos que venir? La tía la Casey ¿Bien vestido, güey? No, no necesariamente Pero sí a bañarse Porque usted acaba de venir Y anda bien así Y nosotros no andamos sudados Hola, hola Bye Uy, eso me dio miedo